Bueno, como les acabo de decir en el video, en vivo, tuve interrupción, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno radica en que tú te niveles al más necesitado, que dejes la grosura de tu corazón, que aprendas humildad, hermano. Hay muchos hoy en día que dicen, me siento orgulloso de haber realizado mi carrera, o me siento orgulloso de ser chontaleña, o chontaleño. Desde ahí ya estás mal, porque orgullo es la esencia de Satanás, es la esencia de la maldad. Analicen orgullo y analicen humildad. Analicen sabiduría y analicen necedad. Diligencia y negligencia. Son cosas totalmente opuestas. ¿Cómo está Managua? Managua está, y todo Nicaragua, en una situación de penuria, hambruna. Una necesidad extrema se viene, y el problema es que la gente tiene una venda y hacen lo mismo que Ortega. Hay gente que su juventud es bacanal y llegan a viejos y son bacanal. Las canas no les sirven para nada. Hombre, ahí está la historia. Vean la historia de la chamuca, de la chayo. Una ramera, una ramera, bacanal, degenerada. ¿Y cómo es la chayo hoy en día? Lo mismo, lo mismo, nada más que ahora tiene dinero. Tiene dinero para mandar a matar a todas, exterminar a todos los nicaragüenses. Tiene el suficiente dinero, el poder adquisitivo y el armamento necesario para hacerlo. Que si alguien se lo va a impedir, solo Dios. Pero de ahí, ni la ONU, ni la OEA. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Nicaragua, hermano? El problema son muchos. Pero la principal causa es que hay una atmósfera de maldad. Y ustedes dirán, pero si eso de maldad no existe. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos como sociedad, como nación? Son muchos. Pero el primer problema radica en cada persona. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, somos peor que animales, somos peor que bestias. Somos peor que la caca, que es el excremento. Cuando nosotros buscamos gloria de hombre, la vanidad, que es el orgullo. El orgullo es una palabra muy extensa. Su léxico, su lexema es extenso. No es nada bueno. Cuando en nuestro corazón buscamos gloria de hombre y hacemos las cosas al ojo, ahí no está Dios, hermano. Y eso se vivió en el 79. Los grupos que iban contra Somoza no buscaban el bien de Nicaragua. Más bien pusieron como carne de cañón a un montón de jóvenes que ya sabemos lo que pasó. Y lo mismo puede suceder si están buscando líderes que no tienen a Dios en su corazón. Y no tienen en su pensamiento considerar los caminos de Dios. Mucha gente, hoy en día, miramos cómo está sin dinero. No tienen ni que comer en sus hogares. Y cuando logran agarrar algo de dinero, lo usan para guaros o para vicios. Que no dejan nada y no quieren entender, hermano. Y así está la mayoría de la gente. Están viendo el mal y no quieren quitar el mal. Están viendo el mal y no quieren cambiar para bien. Exterminar a Ortega es fácil. Si Dios quisiera, lo manda exterminar ya toda esa plaga. Pero la misma gente quiere seguir igual que Ortega. Desde los jóvenes hasta los ancianos. Quieren seguir el mismo modo de Ortega. Todos quieren ser sabios en su propia opinión. Pero no consideran los caminos del Señor. No consideran los caminos del Señor y la cosa está visible. No hay nada que no se haga y no se echa de ver. No respetan los recursos naturales. No respetan el medio ambiente. No respetan donde comen, cagan. He visto a personas que defecan, tiran el agua de sus desechos, de sus heces, a los ríos, lagos o a los cauces. Y van a pescar y ese mismo pescado que se comió la caca, ellos se lo comen. Y eso se ha vivido muchas veces en Managua. Ahí en el oriental. ¿Cuánta gente no se ha ido a tomar su sopa de pescado playero? Ese pescado fuera bien nutritivo, fuera bien... Fuera algo buenísimo. Pero lamentablemente, y les tengo que hablar así, fuera, porque tal vez me entienden. ¿Cuál es el problema? Que no quieren entender. Y si les decís algo, se molestan, te los echas de enemigo. ¿En qué creen que es mejor invertir el tiempo? En estar ahí, salen a las calles en la tarde, con su silla, a media... En la acera, interrumpiendo el paso, hablando estupideces, chismeando. En vez de ponerse a agarrar y leer la Biblia. En vez de ponerse y poner en práctica lo que dice la Biblia. Compartir. La gente se está volviendo más egoísta, más orgullosa. Hay gente que porque está en los Estados Unidos y que manda dinero, creen que porque ya mandaron algo de dinero, ya son dueños de... de hacer lo que ellos quieren. No. Aquí no es cuestión de cuánto dinero dé una persona. Aquí es cuestión de tus principios y tus valores. No es que hayas ido a Harvard como morongavirus. Se trata de que se necesita en nuestra sociedad gente con buenos principios y valores. Eso es todo lo que necesita Nicaragua. Pero esto no va a venir si no es por la misericordia de Dios. Necesitamos pedir misericordia. Necesitamos empezar por cada ciudadano. Porque si no, la otra cosa sería una guerra. Igual que pasó en los ochenta, una guerra. Para limpiar toda la maldad, para quemar toda la maldad. Bendiciones hermanos.